después de cerrar la pasada semana con una caída de medio punto porcentual la bolsa española vuelve a arrancar esta semana con caídas además se desmarca del resto de plazas europeas si bien el selectivo español se ha dejado este lunes un 0 con 68 por ciento aunque eso sí ha logrado mantener los 9.100 puntos el resto de plazas europeas al alza y sólo la bolsa alemana se ha dejado en torno a una décima arrastrada por la fuerte caída de las acciones de luptans a que se han dejado un 11 por ciento arrastrando también al resto del sector de hecho en reino unido y si jet o ryanair se ha dejado más de cuatro puntos porcentuales y en el ibex 35 el grupo de aerolíneas y ag también se ha dejado más de un 3 por ciento por delante de ella indra ha sido hoy el farolillo rojo de la sesión con una caída del 7 por ciento después de conocerse y especularse que probablemente necesitará una ampliación de capital para comprar itp y todo esto en la semana de los bancos centrales se reúnen en sintra entre el lunes y el miércoles los banqueros de la mayoría de bancos centrales mientras que mañana arranca en eeuu la reunión de la reserva federal que durará hasta el miércoles ya el jueves será el turno para el banco de inglaterra y para el banco de japón en el plano empresarial hoy en nuestro mercado telepizza ha anunciado finalmente su exclusión de bolsa en el día en el que celebra su junta general de accionistas y todo esto en una jornada en la que el barril de bren y el barril de texas recogen beneficios tras las subidas de la pasada semana y ceden en torno a un 0 con 3 por ciento mientras que en el mercado de divisas hoy el euro gana posiciones frente al dólar y también frente a la libra se cambia hoy por un dólar con 12 centavos